Hola, yo soy Rigo323 y aquí estamos una vez más con más ataques de esta, la que fue la garra amistosa, la garra que tuvimos el día de mi cumpleaños, la transmití en directo, subí un video con ataques de Ayuntamiento 9 y llegamos a la meta de likes, así que el día de hoy traemos ataques de Ayuntamiento 11 y Ayuntamiento 12, así que nada, suscribirse al canal si no están suscritos, activar la campanita y sobre todo dejar un pedazo de me gusta y compartir el video con sus amigos y ahora sí, vamos a empezar con los ataques. Gracias por ver el video 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 Nos vemos a la próxima Adiós Adiós